Realizó la sexta válida del campeonato nacional de motocross, evento que sirvió como el último del año para esta disciplina. Desde tempranas horas, corredores de todo el país cerraron el ciclo de competencias del motocross venezolano en el crossódromo del Team 616 en Paracotos, Estado Miranda. La sexta y última válida del campeonato nacional de la disciplina contó con la participación de más de 90 competidores, dando como ganadores absolutos a Nevique Romero de Yamaha, Walter Fandiño de Suzuki en el segundo lugar y en el tercero Andy Martino del Team 616. Muy feliz de haber logrado el campeonato en la MX2 Experto Internacional este 2018, soy el actual campeón nacional. De verdad un campeonato bastante divertido, gracias a Dios todo salió como lo esperábamos y nada, súper agradecido y contento de verdad con la familia Yamaha Benemotos, el equipo Yamaha, las gracias a la señora Hipólito, a Leor, Sorondo, a Rodolfo Medero, a todo el equipo de verdad que juntos somos una familia y de verdad muy agradecido con ellos. Me siento bien porque es un campeón, que me faltó prepararme un poquito más físicamente para el año que viene, un nuevo aprendizaje de este año, para el año que viene a dar todo lo que pueda de mí. Hablando un poquito quizás en las condiciones de Paracotos, cómo la viste en la primera válida y ahora en esta segunda válida, cómo sentiste la pista, quizás cuál fue la vuelta que te costó un poquito más y el nivel de competitividad también. Bueno, a comparación de la primera válida, la primera válida fue excelente, pero esta válida está súper mejor que la pista, para mí está a cero kilómetros la pista, no está tan rota. Tiene algunas partes malas, pero se puede andar rápido, no tiene ninguna dificultad. Bueno, me fue muy bien durante todo el año, en esta válida duré una semana enfermo, tengo muchas gripes, me preparé bien para esta carrera, hicimos lo que pudimos, me va a tercero en el campeonato, si Dios quiere la Virgen y bueno, quiero darle gracias a mis patrocinadores, Team 616, mi papá, mi mamá, mi hermano y a todos los que me apoyan. Este evento sirvió para definir 14 clases del motocross venezolano. En otras categorías destacaron Raimundo Trasolini, Robert Da Silva, Dylan Cardona, Juan y Diego Tanguir, María Isabel Grisolia, entre otros. Bueno, sí, mi nombre es Raimundo Trasolini, corro en la categoría MX1 y bueno, hoy el día de hoy, la primera manga, hice primero, arranqué de primero y bueno, me mantuve los primeros 12 minutos y bueno, pude aguantar hasta el final. Con respecto al año que viene, bueno, tengo que seguir entrenando y mejorar un poco mi resistencia ya que en los últimos minutos siempre me estoy cansando.